Si vas a permitir dar más bienvenida de todo la vida de Aníbal Uno más en la cuenta Ahora bien, este compañero, el francés que no es fuerte Buenas tardes La victoria, ante un rival directo por Amos ¡Vamos a venir al ataque! ¡Anazada Masako! ¡Qué bueno! ¡Anazada Masako! Jardos, Jardos para la masa masako Y ahora ataca a la... ¿Ahora estás? ¿Anazada Masako? ¡Muy buena! La victoria es igual ahora En muchas de las acciones que está dando la cantidad hacia los extremos. Madre mía nos ha intentado Adama. Muy peligroso. A que se pretenda usar a Matico. Ataca San Pablo Burgos, Carlos para Adama. Adama es muy bueno, le pedí a los colegios que más hacen, Adama es muy bueno. Vaya con el timing que necesita el estrés. Se nota el tiempo. Venga. Chau. 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 Chau.